Se inauguró la exposición Memorias de Paine Bordadas, una muestra de los trabajos emanados de los talleres dictados por Margarita Sánchez e impulsados por la Municipalidad. En la Escuela Francisco Letería Valdés de Rangue se citaron autoridades como la directora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Teresa Uneus, el diputado del Distrito de Ramón Farías, el alcalde Diego Vergara y la directora de DEDECU, Viviana Petrich, junto al director del Colegio Anfitrión, Benjamín Berríos. Ante un centenar de personas, se oficializó a través de esta ceremonia lo que ha sido el resultado de estos talleres que llevan dictándose en la comuna por cuatro años. Este año los trabajos están siendo exhibidos en una muestra itinerante por los colegios municipales de la comuna, a lo que se suma una exposición a la Sala de Eventos de la CCU entre el 12 de mayo y el 2 de junio. Teresa Uneus agradeció la oportunidad de compartir esta inauguración, a la vez que destacó que el Consejo busca preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural implementando nuevas formas de participación. Porque nos parece que el patrimonio inmaterial, en este caso la tradición de bordar, es una tradición que hay que mantener, que hay que preservar, difundir, que tiene además un inapreciable valor estético, un valor de memoria además, que a través del Fondo de Desarrollo, a través del Fondar, queremos potenciar y poder llevar, ojalá, a todas las comunas de la región. El alcalde Vergara informó que el proyecto buscó expandir la iniciativa que dirigió Margarita Sánchez. Fue así como entre 2008 y 2009 se comenzó con fondos municipales. La Margarita Sánchez es conocida como una de las mejores bordadoras de Chile, vive en Cuyipeumo y es muy cercana a la municipalidad, imagínate, desde antes yo ser alcalde ya estaba siempre rondando el municipio, con todos los alcaldes que habían habido y ahora, a nosotros se nos ocurre, ¿por qué no meterla acá como monitora? La Margarita parte con el tema, al principio, municipal, pero ya ha ido postulando al Fondar y aumentando la cantidad de gente. Este bordado, el CREWEL que tiene la Margarita, lo exponen todas las viviendas de decoración, del Mercurio, exponen en diferentes lugares importantes de Chile. Del mismo parecer fue la monitora de los cursos. Sánchez declaró que su idea personal es que esto llegue a ser representativo e identificatorio de la comuna. Ahora hay 80 mujeres nuevas bordando, que acaban de partir recién la semana pasada, así que yo creo que esto se va a ir extendiendo y mi idea muy personal es que esto sea como ¿dónde se borda? En Paine, ¿dónde se compra CREA? En Pomaire, y aquí se borda. La monitora contó que estuvieron cuatro años haciendo clases en la Casa de la Cultura de Volquén, gracias a la presentación de un proyecto a Dideco y a la municipalidad. ¡Gracias!